Y ya estamos con los datos de la fiesta nacional de los estudiantes, en este caso desde la localidad de Monterrico, allí está Carlos Lara con las novedades, muy buenas tardes. ¿Cómo te va Jorge? Muy buenas tardes, 13 horas con 16 minutos, tenemos una temperatura de 14 grados en estos momentos aquí en la ciudad de Monterrico, vamos a hablar con el profesor José Benítez, por qué han decidido este año por primera vez hacer la carroza, profesor Benítez. Así es, buenas tardes para todos, exactamente este es el primer año que la Escuela Técnica de Monterrico está haciendo su carroza, es la primera en la modalidad técnica, como dijimos, está representando a la ciudad tabacalera. Ya tienen el chasis, ¿cómo están trabajando? Exactamente, ya tenemos el chasis, los chicos ya están trabajando todos los días, en horario de clases también, por la mañana y por la tarde, con la colaboración de los profesores, tanto de taller, tanto también de la parte teórica, los directivos también trabajando siempre a full, realizando eventos, y bueno, también solicitando algunos materiales que nos harían falta, ¿no? Bueno, Nicolás, Martínez, primer desafío como carrocero, además en la primera promoción. Sí, muchos desafíos, somos la primera promoción. ¿Están colaborando los chicos? Sí, estamos colaborando todos. Bien, ¿y qué necesitan ahora, urgente? Y necesitaríamos, este, si dije, en desuso, botella de plástico, vidrio roto, o sea, espejo, este, electrodo, una, una cap, una lona para tapar el canchón que no tenemos, y, no sé. Y manos de obra, que vengan a colaborar, ¿no? Sí, bueno, y estamos con el director ya para ir terminando este contacto, José Gómez, es un gran desafío para ustedes, es una institución nueva, con nuevo edificio. Así es, muy bien, muy contento porque, luego, la colaboración de, no solamente de los profesores de la casa, sino también de la comunidad, y le agradezco, y es un desafío bastante grande, pero seguramente va a salir adelante, muy contento. ¿Y colaboraciones dónde van a ser llegados? Acá, al establecimiento, directamente, se comunican con los profesores y recibimos todo lo que ellos estén pidiendo. Bueno, por último, ¿tienen eventos que son quermés, lotas familiares para juntar dinero? Así hay una comisión de padres que se encarga de hacer los diferentes eventos, con la colaboración de los docentes. Tenemos una quermés y también una lota familiar. Muchas gracias. Bueno, ¿está bien? Bien, la palabra del director José Gómez, también de Nicolás Martínez y del profesor José Benítez, contándonos sobre este primer desafío que tiene la ciudad de Monterrico con esta escuela técnica número uno. Recordemos que en la ciudad tabacalera ya son dos los establecimientos que hacen, Carlos, a lo que va a ser esta fiesta nacional de los estudiantes. Trece horas con dieciocho minutos. Volvemos a ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Qué buena noticia, Carlitos. Otra técnica que se suma a los desfiles. Bienvenida, por supuesto, a la gente de Monterrico y que sea un buen año para el debut.